Todo lo que les voy a decir aquí es mi opinión personal y espero que no se ofendan. Yo amo y adoro a Miku, pero eso no implica que no voy a ser honesta en lo que les voy a decir. ¡Hola mis amores! El día de hoy quiero unirme al tren de las millones de reseñas que hay en este momento del maquillaje de Miku porque quería darles mi opinión y yo estaba muriéndome por probar el maquillaje de Miku porque lo quería empezar a vender en mi tienda, pero no lo quería empezar a vender en mi tienda antes de haberlo probado y saber que lo amo al 100%. Entonces Dani, Daniela Sánchez aquí en YouTube me prestó todo lo que ella compró de Miku y voy a poder hacerles la reseña el día de hoy. Bueno, voy a empezar hablándoles de la pestañina. La verdad es que la pestañina me gustó muchísimo. Yo les tengo que confesar que yo casi nunca utilizo pestañina porque no me gusta la sensación que me da cuando se topa con las gafas. Normalmente uso estas gafas y al parpadear se golpean mis pestañas con los cristales y me empiezo a dejar manchitas negras en las gafas y luego las tengo que estar limpiando o simplemente el contacto hace que se empiece a quebrar la fórmula y a caerme punticos negros en la parte de acá o también suele pasar que me las deja tan duras las pestañas, las pestañinas que cuando se tocan con los vidrios de mis gafas se me hunde un poquito el ojo y se siente súper raro, empiezo a hacer como así y se siente muy raro pero con esa pestañina no me pasó absolutamente nada de eso ni se mancharon los vidrios de las gafas, ni se me cayó en pedacitos, ni me quedaron duras y fue muy raro que no me dejara las pestañas duras pero aún así no me haya tumbado el rizo. Después estaba leyendo en los ingredientes y dice que tiene cera de abejas y creo que esa es la razón por la cual no me tumbó el rizo pero a la vez no se siente tiesa la pestañina, no me deja tiesas las pestañas la verdad es que me gustó muchísimo porque aparte tiene un efecto muy natural. Ahora sí vamos con un producto que la verdad no me gustó mucho pero no es culpa del producto sino de mis labios. Mis labios tienden a resecarse en la parte de aquí adentro lo que está más cerca como de la boca, de los dientes, lo que está más cerca de la parte de adentro se resecan muchísimo y a veces les salen cueritos y eso junto con una tinta creo que no es la mejor combinación, entonces se me aplicaba a parches. Lo único que me gustó y me gustó muchísimo fue el color porque es color sangre o sea es el rojo, rojo semi anaranjadito que tiene la sangre y les digo que ese color es bonito porque se supone que es la sangre como el paso de la sangre el que le da el color natural a los labios aparte del pigmento obviamente, entonces utilizar un color igualito a la sangre natural hace que se vea muy natural en los labios. Eso me gustó muchísimo, se veía muy bonita aplicada parejo pero ya cuando me dejó las manchitas ya no, entonces... Y ahora sí vamos con un producto que sí me gustó y fue el producto de las cejas. Ese me gustó muchísimo y sobre todo le encantó a mi hermana. Mi hermana lo utilizó directamente del cosito como para peinarlo como utilizándolo como gel de cejas y se le veía muy natural y se le veía muy lindo. Yo personalmente no lo pude utilizar así porque me peinaba las cejas pero sentía que me quedaban manchitas, yo creo que era mi problema de aplicación pero la utilicé con una brocha así como decía en el empaque y la utilicé así y la verdad es que sí me gustó, es muy 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 pigmentada así que si ustedes sufren de algún problema en el que se les caiga mucho las cejas o lo que sea que les haya pasado y no tienen cejas o tienen huecos en las cejas ese producto les va a servir muy bien porque es hiper, hiper, hiper pigmentado. Y ahora vamos con la paleta, les voy a leer lo que dice sobre la paleta en el sitio web de Miku para que vean cuáles son las promesas de la paleta y desde ahí la podamos evaluar. Y en la página dice Me encargué de que estos colores no fueran los colores vívidos que no sabes con qué ropa ponerte sino colores más oscuros con un velo más apagado. Te aseguro que se verán muy bien con todo lo que decidas ponerte, me encantan. Primero vamos a hablar de la fórmula de las sombras mate y esta fórmula me pareció un poquito rara porque no es una fórmula suave o sea no son como las sombras, no sé, como las de Colourpop no son así suavecitas que cuando tú las tocas se siente como mantequillocito sino que son unas sombras con más textura de cierta forma se sienten un poquito más... es que no sé cómo describirla como más arenositas pero la palabra no es arenositas pero eso no significa que no se puedan difuminar de hecho tienen muy buena pigmentación ustedes necesitan aplicar muy poco producto para que la sombra se vea y lo segundo es que se difuminan muy bien y otra cosa que me pasó que creo que también tiene que ver con el pH de mi piel es que las sombras en mi piel se oxidan estuve probando la sombra naranjita que inicialmente se veía naranja en mi ojo pero entre más la difuminaba y más la trabajaba se iba tornando un poco rojiza no sé si la cámara alcanza a captar la diferencia de color pero yo sí la vi en la vida real entonces los colores que yo veía como tal en la paleta no eran exactamente los colores que se aplicaban a mi piel porque se oxidaban y eso nunca me había pasado la verdad con otra sombra pero no estoy culpando a la paleta de Miku sino que tal vez puede ser mi pH porque ese problema le pasa a otras personas con otras marcas con las que a mí no me pasa y ahora sí, hablando de las sombras shimmer la verdad es que son muy sutiles son muy suavecitas no son como lo que estamos acostumbrados ya en este momento en las paletas que son metalizadas estas son sombras muy sutiles muy suavecitas un poco parecidas a la fórmula antigua de las sombras de Sammy que son como... que cuando ustedes las tocan por encima se hace como una película encima que hace que sea un poco difícil después sacar la sombra yo creo que esa parte de la paleta es muy amigable para las personas que apenas están empezando en el maquillaje o que gustan de maquillajes más sutiles porque en este momento en el mercado, como les digo lo que más pululan son las sombras metalizadas y las sombras con glitter y no hay tantas sombras que tengan un shimmer suavecito como lo tiene la de Miku y ahora sí, hablando de los colores les cuento que mi subtono de piel es un subtono cálido o sea que me va mejor con este tipo de colores los amarillitos, los anaranjados, los rojizos y esta paleta tiene muchos, muchos, muchos tonos fríos el único color cálido que veo aquí que sea 100% cálido es el brillante de la mitad, el doradito y la verdad es que los tonos fríos en mi piel no se ven bonitos y a mí personalmente no me gustan entonces les estoy mostrando los maquillajes que me hice con esa paleta y nunca estuve 100% satisfecha con lo que estaba viendo la fórmula está bien, no me lo tomen a mal la fórmula está bien, se aplica bien, se difumina bien y los shimmers se ven bonitos pero como tal, la historia de color no me gusta mucho si ustedes ya probaron alguno de los productos de Miku déjenmelo en los comentarios y cuéntenme si les gustó o no les gustó recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!